Comprar, vender, articular. Los jóvenes, y en ese sentido los envidio profundamente, pero los amo igualmente, como a mis hijos, tienen un techo formidable en la patria de hoy día. Y creo que darles estas oportunidades como usted lo ha planteado es algo trascendental y meritorio. Por eso quisiera felicitar al Consejo Municipal de los Olivos por haber tomado estas iniciativas e instarlos a seguir tomando más iniciativas, en el buen sentido. El concepto de la caja municipal telemática no presencial me parece extraordinario. Y es el momento. Las cajas municipales del país han avanzado muchísimo. Pero una caja municipal comunicada de manera informática es una caja que podrá tener clientes como debe tenerlos la universidad, no sólo aquí, para las 6.000 familias de negocios familiares y los 40.000 trabajadores que tienen, sino también para todos los ciudadanos del Perú. Tenemos recursos, hay que articularlos, hay que vincularlos y el Perú crecerá con más velocidad. Y podrá soportar las crisis que en este momento hay, porque no todo es color de rosas. Como dice nuestro viejo refrán, el hombre propone y Dios dispone. Y hoy tenemos en el mundo árabe una insurrección generalizada que está llevando el precio del petróleo a picos inesperados. Lo cual plantea una complicación gigantesca para economías sólidas y también para una economía como la nuestra. Y el precio del petróleo empuja el precio de los granos alimenticios por una razón simple. Porque ahora de los granos se hacen combustibles. Y si sube el petróleo, suben también los granos. Ahora se hace el combustible a partir del maíz, a partir del trigo. Y como compiten cuando sube el petróleo por los conflictos árabes, inmediatamente sube en la Bolsa Mundial el precio de los productos. Pero eso es pasajero. Pero eso es totalmente transitorio. Lo importante es que nuestro país tiene en la capacidad productiva, en sus divisas, en sus máquinas, en sus carreteras, en la electrificación de miles de nuevos pueblos y asentamientos, una potencia renovada. Y lo que es más importante, y lo compruebo día a día, tiene un nuevo espíritu. Tiene un espíritu renovado, nuevo, entusiasta, más alegre. Y sobre todo tiene autoridades que han ido comprendiendo cuál es el sentido, cuál es el rumbo. Y puestos de acuerdo, podemos hacer caminar el Perú a mucha mayor velocidad y para mucho mayor futuro. Mi felicitación a todos los vecinos de Los Olivos, a los jóvenes que aquí estudiarán, y al alcalde que ha hecho posible con su empeño la realización de este sueño. El nuevo Centro Superior de Estudios, ubicado en la cuadra 22 de la Avenida Universitaria, tendrá cinco carreras, todas ligadas a la ingeniería como administrativa biomédica. Que en este momento el Jefe de Estado pasa a promulgar su creación. Bueno, se va a dar lectura entonces a la Ley de Creación de la Universidad. Artículo 1º. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto la creación de la Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos, con sede en el Distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, como institución de servicio público y de gestión municipal con los recursos que provienen del gobierno local de Los Olivos. Artículo 2º. Fines de la Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos. Constituyen fines de la Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos los establecidos en la Ley 23.733, Ley Universitaria, así como los siguientes fines específicos. Inciso 1º. Incentivar la formación integral de profesionales, la investigación científica y las actividades de expansión cultural propias de la región Lima. Artículo 2º. Promover el desarrollo tecnológico y científico en forma sostenible a través de la capacitación y desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes. Inciso 3º. Establecer convenios con las diferentes instituciones del país y sectores productivos que permitan contribuir con el desarrollo y modernización del Distrito de Los Olivos, la provincia de Lima y el país. Inciso 4º. Promover el crecimiento y desarrollo estratégico de la región y del país. Inciso 5º. Atender la demanda estudiantil del Distrito de Los Olivos y de los distritos aledaños. Artículo 3º. Carreras profesionales de la Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos. La Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos ofrece las siguientes carreras profesionales. Inciso 1º. Ingeniería electrónica con mención en telecomunicaciones. Inciso 2º. Ingeniería electrónica con mención en mecatrónica. Inciso 3º. Ingeniería electrónica con mención en biomédica. Inciso 4º. Ingeniería de software. Inciso 5º. Ingeniería administrativa. Disposiciones complementarias finales. Segunda. Comisión organizadora y proyecto de desarrollo institucional. En un plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de la presente ley, la Municipalidad Distrital de Los Olivos designa, por acuerdo del Consejo, al Presidente y a los miembros de la comisión organizadora. La que implementa el proyecto de desarrollo institucional de la Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos, que forma parte del expediente elaborado conforme a ley. Firma César Sumaeta Flores, Presidente del Congreso de la República. Firma Alejandro Aguinaga Recuenco, Primer Vicepresidente del Congreso de la República. Bien, en este momento el Jefe de Estado firma la creación de esta universidad. El señor Presidente ha ubicado la ley que acaba de darse lectura. Y ese aplauso fuerte para nuestro señor Presidente.